Seguimos hablando del festival, pero cambiamos de deporte, hablamos del voleibol, porque el equipo del Carmen de Viboral tiene dos jugadoras que tienen muchas cosas en común. A veces las similitudes generan lazos fuertes de amistad. Me siento muy cómoda con ella, me muestra que me apoya, es muy buena amiga, me quiere mucho y yo la quiero a ella. Las dos jugadoras del Carmen de Viboral no solo comparten el mismo nombre, también son muy parecidas en su físico. Esto hace que las confundan en los partidos. Que si somos gemelas o mechizas o hermanas. Eso genera un vínculo que en todos los partidos se siente en la cancha. Le decía que confíe en ella misma, que ella es muy buena y que demuestre todo de sí. Las Isabelas del equipo del Carmen se hacen notar en el festival y en el Coliseo de Viboral se llevan todas las miradas. Yo creo que tú has sido mi primera mujer, ninguna gata me ha hecho ver lo que tú me has hecho ver la felicidad, no tiene presa, pero tiene túnel, tú siempre me dices algo y ella me dice fe. ¡Gracias!